Estamos aquí en La Salcedo, con Colón, donde un patanita quiso doblar y se llevó esa gifeta en el chat. Estaba parqueada la gifeta, no sabemos quién es el dueño. Miren cómo salí yo de casa, yo vivo aquí mismo, en la Colón, yo sé que es la mamá de la mamá de Moisés, sí, sí, sí. Vamos a pedir llamando por teléfono a los de arriba. No, yo no me siga ahí, el agua para atrás. No, no quédame, es que todo ese tipo que me deshuegan, que nadie me mueva de aquí. Vamos para abajo, es que quita el tamponamiento, ¿eh? No, no, yo no sé. Sí, vamos a ver, claro que no, porque tenemos que resolver. Claro, 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 claro. Porque miren, señor, donde está el agua parada. Mira, mi dueña. No somos locos. Está ahí abajo debajo. Caña, no, está ahí abajo. No, me déjame… crítame a aguapatas… ... Gracias por ver el video.